Dulces soñadores, bienvenidos a una nueva historia mágica. La historia de hoy trata sobre Clarita la gallina. Una vez, en un paisaje invernal encantador, vivía una pequeña gallina especial llamada Clarita. Clarita era diferente de las otras gallinas en el gallinero. Tenía hermosas plumas con todos los colores del arco iris, y su pico brillaba como las estrellas en el claro cielo invernal. En una fría noche de invierno, mientras los copos de nieve caían suavemente, Clarita sintió una emoción en el aire. Era el momento del gran festival de invierno en la granja. Todos los animales estaban ocupados decorando sus corrales con luces de colores y guirnaldas festivas. A Clarita le emocionaba y decidió hacer algo especial para la celebración. Corrió hacia el bosque y recogió las ramas de pino más hermosas, vallas y hojas brillantes para adornar su nido. En el camino, se encontró con sus amigos, los conejitos, erizos y pajaritos, quienes estaban más que felices de ayudar. Juntos crearon el nido de invierno más encantador imaginable. A medida que caía la noche y las estrellas centellaban en el cielo, Clarita invitó a todos sus amigos a reunirse en su nido bellamente decorado. La granja resonaba con risas, canciones y el crujir de la nieve fresca bajo las patas. Pero después de toda la diversión, Clarita comenzó a bostezar. Estaba cansada de la festividad. Sus amigos lo notaron y le susurraron suavemente. Es hora de ir a dormir, Clarita. Mañana es un nuevo día lleno de aventuras. Clarita asintió con acuerdo y encontró un lugar acogedor en su nido decorado. Los demás animales le dieron besos de buenas noches y se acurrucaron en sus lugares cálidos para dormir. Mientras la nieve caía suavemente, convirtiendo el bosque en un silencio mágico, Clarita soñaba con nuevas aventuras y amistades. Y así, toda la granja cayó en un sueño profundo y tranquilo, mientras la luna brillaba en lo alto del cielo invernal. El pollo de las nieves. A la mañana siguiente, Clarita se despertó con el sol acariciándole suavemente el rostro. Se estiró y miró a su alrededor con alegría. El gran festival de invierno había terminado, pero la magia del invierno aún flotaba en el aire. Clarita no podía esperar para ver qué traería el nuevo día. Con sus coloridas plumas brillando a la luz del sol, Clarita se embarcó en sus aventuras diarias en la granja. Se encontró con sus amigos del festival de invierno y juntos decidieron construir un muñeco de nieve. Era un gracioso muñeco de nieve con ramitas como patas y una zanahoria como pico. Los demás animales de la granja se rieron felizmente y se unieron a la festividad de construcción de muñecos de nieve. A medida que se acercaba la tarde, Clarita invitó a todos sus amigos a un picnic de invierno. Compartieron nueces, vallas y deliciosas verduras de invierno. El sol brillaba con fuerza, pero el aire era frío y refrescante. Los amigos disfrutaron de la compañía mutua, sentados sobre la reluciente nieve. Después del picnic, Clarita sugirió que todos hicieran un emocionante paseo en trineo por la colina. A los animales les encantó la idea. Subieron al trineo y se deslizaron alegremente cuesta abajo. El viento revoloteaba en sus pelajes y sus corazones latían más rápido de emoción. Después de una tarde llena de aventuras, Clarita regresó a su nido decorado. Se acomodó cómodamente entre sus coloridas plumas y sonrió mientras recordaba los hermosos momentos del día. Sus ojos se cerraron lentamente y soñó con amistades, risas y el encantador mundo invernal. Y así, la vida en la granja continuó, llena de alegría, juegos y momentos cálidos. Cada día traía nuevas aventuras y cada noche traía sueños llenos de magia. Mientras Clarita bailaba en sus sueños sobre la nieve iluminada por la luna, los demás animales descansaban, listos para abrazar el próximo día con entusiasmo. Claritas historias de invierno En una mañana en la que el sol lentamente ascendía sobre las colinas cubiertas de nieve, Clarita se despertó con un destello en sus ojos. Había emoción en el aire una vez más. Era hora de un grandioso festival de cuentos de invierno en la granja. Los animales se habían reunido en el granero, donde un fuego crepitante calentaba el espacio. Clarita, a quien le encantaban las historias, sugirió compartir su propia aventura invernal. Todos los animales se acomodaron alrededor de ella, sus ojos curiosos fijos en la colorida gallina. Comenzó a contar la historia de un viaje mágico a las Islas de Helados, una tierra donde los árboles estaban hechos de golosinas y los ríos fluían con leche chocolate. Los animales escucharon sin aliento la encantadora historia, donde Clarita y sus amigos emprendieron una búsqueda para encontrar la estrella perdida de Purpurina, la fuente de la magia del invierno. A medida que Clarita narraba sus aventuras a través de bosques de nieve reluciente y cascadas congeladas, notó que los animales de la granja se sentían cálidos y contentos. El festival de cuentos de invierno se convirtió en un momento de unión y encanto, y los animales compartieron risas y abrazos acogedores. Cuando la historia llegó a su fin, los animales agradecieron a Clarita por su hermoso relato. La tarde cayó y la granja se iluminó con el suave resplandor de la luna. Clarita regresó a su nido decorado, contenta y feliz. A medida que los animales de la granja se retiraban a sus cómodos lugares, Clarita les susurró buenas noches. La tarde de invierno se llenó de sonidos apacibles, el crepitar del fuego, el suave susurro del viento, de vez en cuando, el lejano canto de un búho. Y así, una a una, las luces en la granja se desvanecieron gradualmente, mientras los animales caían en un sueño profundo y tranquilo. La magia del invierno y la camaradería en la granja permanecían en sus corazones, listas para despertar con los primeros rayos de un nuevo día. Dulces sueños, queridos niños, y aprecien la magia de las historias invernales y las amistades cálidas. Hasta la próxima vez, cuando el sol vuelva a salir y nuevas aventuras los esperen.